Hola amigos, esta es la segunda entrega de la historia del boxeo, ya hicimos lo que yo llamo la edad de piedra y ahora vamos a esta parte que surge en Inglaterra, que la llamo la edad de bronce. Este periodo comienza con el resurgimiento en Inglaterra del boxeo hasta el primer combate entre John Sullivan y James Corbett. Que se venga la historia. Falta aclarar en el capítulo anterior que en Sudamérica se realizaba una práctica que podría tener relación con el boxeo, en la tribu de los Mocovíes, sangre que llevaba en sus venas nuestro Carlos Monzón. Alrededor de 1698, los ingleses en el Real Teatro of London resurgieron un salvaje símil de la antigua práctica del boxeo, que era practicado de forma brutal, transformado en una lucha vale todo. Se podía agarrar, voltear, golpear, saltar sobre el rival mientras estaba en el suelo. Por 1719, Jane Figgs, un habilidoso campeón de grima, abrió una academia de pugilismo en Londres. Todo esto sobre la base de la destreza con los puños, desterrando la lucha salvaje. Fue el primer campeón del mundo reconocido hasta que se retiró invicto en 1730. Su academia se llamó Figgs Amphitheater. Prontamente aparecieron otras que generaron rivalidades entre sí. Varios caballeros aficionados tomaron el boxeo como un pasatiempo y luego fueron entusiastas partícipes de las peleas por dinero, que se realizaban en bosques o embarcaderos para poder escapar en caso que fueran descubiertos por las policías. Es muy discutido el origen del nombre ring, o sea, círculo o anillo en inglés, porque lo que realmente es un ring de boxeo es un square, un cuadrado. Se discute si proviene del círculo que se trazaba en los coliseos romanos o de cómo se formaba el público alrededor de los púgiles en Londres, todos abrazados en un perímetro circular. Hay fotos que detallan esta forma de pelea. Recién en 1838, The Pugilistic Society, fundada en 1814, desarrolló el London Prize Ring Rules, que convirtió el ring en un cuadrado de 24 pies de lado rodeado por dos hileras de soga. Al alejarse Fig del boxeo, le sucede su discípulo George Taylor, quien hereda su título. Jack Broughton, naciendo en 1704, luego de 1733, adquiere inmensa popularidad, llegando a ser figura predilecta de la aristocracia y de innumerables aficionados al boxeo. Derrota a George Taylor y pasó a ostentar el título de campeón inglés que conservaría hasta el 10 de abril de 1750. De peso y estatura normal, dotado de fin, inteligencia y variedad de conocimientos técnicos, enseñó a boxear a lo más selecto de Londres de aquella época en el gimnasio instalado en 1742, utilizando guantes denominados muflers. El pugilismo también debe a Broughton la redacción de las primeras reglas que condicionan la práctica del deporte. Las dio a conocimiento en público el 10 de agosto de 1743, y fueron las que regularon las contiendas a puño descubierto durante casi 100 años, sin que sufrieran modificaciones. Las mismas se referían a solo 7 puntos. Broughton tenía 26 años cuando ganó el título, y 46 cuando lo perdió frente a Jack Slagg, a quien lo llamaban el carnicero. En el mismísimo siglo XVIII, a principios, el boxeo llega a Estados Unidos de América, todavía a Colonia de Inglaterra, y es en el sur donde tiene mayor acogida. Un dato que no le va a gustar mucho a mi amigo Marco Vistari. La primera pelea por título femenino mundial se disputó en 1722, donde Elizabeth Wilkinson le ganó a Martha Jones. No se sabe mucho de Elizabeth Wilkinson, solo que peleaba con ambos sexos, no tenía ningún problema, y fue campeona mundial hasta 1728. A partir de allí es un misterio, no se sabe ni dónde nació, ni en qué año, ni cuándo murió. Una verdadera mamá luchona. Daniel Mendoza introduce en el boxeo el arte de la defensa y el ataque. Es decir, los combates dejan de ser tan estáticos, y de a nuevos movimientos de piernas y nuevos golpes. Además, demostró que una esquiva era menos fatigante que una parada. Obtuvo el título de campeón el 11 de diciembre de 1791, al vencer a Bill Wartz, que luego perdería en 1795 con John Jackson. Este combate no fue limpio, pues Jackson, mientras agarraba los largos cabellos de Mendoza con la mano izquierda, con la derecha le daba fuertes golpes en la cara. El negro norteamericano Tom Molineux, nacido en Virginia, lleva a los cuadriláteros británicos y derrota a todos los contrincantes. Reta al campeón inglés Tom Crip, y el 10 de diciembre de 1810, se lleva a cabo la pelea. En el asalto 33 perdió el combate, pero en el asalto 28 Crip, luego de un tiempo de descanso no podía acudir al llamado del árbitro. Organizadores del combate no querían dar el triunfo al negro, y en breve tiempo de espera por la decisión, el público se arrojó sobre él y alguien le aplicó un fuerte golpe. Luego se reanudó la pelea, pero ya Molineux no quería pelear más. En 1838 se adoptan nuevas reglas que son dadas a conocer como las London Price Rules, las cuales comprendían 29 puntos. Estos no se referían tanto a las acciones de los púgiles, sino hacían referencia al aspecto jurídico de los combates, lo cual era de mucha importancia para los que hacían apuestas. La preparación de los boxeadores era irracional, comprendía trabajo con pesas y resistencia, y por lo general se efectuaba tres meses antes de la pelea. Se colocaban en las manos jugo de limón, aceite, vinagre, alcohol, a efecto de curtir la piel para que fuera lo menos sensible posible. Solo por curiosidad, nos metemos en la película Pandilla de Nueva York, donde está el personaje Bill el Carnicero, que si bien fue un boxeador de la época, era temido no por ser tan bueno, sino por ser muy sucio y morder las narices, tal como en la película. Pero Bill el Carnicero tenía su pandilla que más que temida por él, era temida por el campeón de pesos pesados. Hablo de Tom Heyer, quien realizó una tremenda pelea con Yankee Sullivan, y fue escoltado hasta su casa por un cordón de gente aplaudiéndolo. Tom Heyer murió en 1863 a los 45 años. Ah, y Bill el Carnicero murió de un tiro. No lo mató Leonardo DiCaprio. En 1865, el pugilista de peso liviano Arthur Chambers habría redactado y entregado a John Sholton Douglas, octavo marqués de Quinsbury, las famosas nuevas reglas, que era fruto de la observación y del pleno conocimiento del pugilismo que lo distinguía. En 1872, en un torneo de boxeo que apadrinó en Londres, el marqués se puso en vigencia el nuevo reglamento, combatiéndose con guantes en una cantidad de periodos predeterminados y con la prohibición de realizar toma de lucha. El éxito más rotundo vino de corroborar la eficacia de la nueva reglamentación. Chambers realmente había tenido un acierto, pero el marqués de Quinsbury era, en cambio, quien recibía todos los créditos, las felicitaciones, los elogios, como tantas otras veces ocurre en la vida. Esta reglamentación permitió intensificar las acciones por las pausas de recuperación entre asaltos. Se redujo las lesiones de rostro y manos por la incorporación de guantes blandos. Se hace posible ganar la pelea por puntos, otorgando la oportunidad de que pueda vencer el más diestro y no solo el más fuerte y resistente, como lo era hasta ese momento, lo que facilita su popularidad. Para cerrar, voy a hablar de John Lawrence Sullivan, el niño fuerte de Boston, quien se enfrentó con Paddy Ryan en lo que podría ser una de las peleas más multitudinarias de los tiempos del siglo XIX. Con Paddy Ryan estaba entre el público Jesse James, el bandido. En el año 1883, se podría decir que se llevó a cabo la primera pelea por el título del mundo, ya que Charlie Mitchell, campeón de Inglaterra, se enfrentaba con John Sullivan, campeón de Estados Unidos. La pelea se estaba celebrando y en el tercer round entró la policía. En el año 1888 se llevó a cabo la revancha, en el castillo de Chantilly, donde tanto Mitchell como Sullivan estaban totalmente desfigurados. Se declaró empate y al final la pelea, ambos contendientes fueron enviados a prisión ante la irrupción de la policía. Mitchell estuvo algo más de una semana. Sullivan fue soltado inmediatamente porque el conde de Rothschild intercedió ante la policía. El 8 de julio de 1889, el niño fuerte de Boston se enfrentaba con Jack Kilrein en una violentísima pelea donde parecía que iba a perder, ya que en el asalto 44 empezó a vomitar en el descanso. Había bebido whisky frío. No obstante, Sullivan siguió peleando. En el round número 75, el rincón de Kilrein tiró la toalla porque, según decía, no se quería quedar con un cadáver. En la primera pelea con guantes de boxeo, James James Corbett vence a John Sullivan en vendite round. Para muchos, este empleado bancario, conocido como Gentleman Jim, es el padre de la táctica en el boxeo. Con esto hemos llegado al final de la prehistoria de la historia del boxeo. Este trabajo contó con la colaboración del médico veterinario, docente, juez y periodista de amplia trayectoria, y también mi amigo Marcos Vistali, tomando su libro Historia del boxeo de Tandil. Bueno, aparte de la colaboración de mi amigo Marco Vistali, también acudí a apuntes diversos de Nat Fleschamp. Una vez terminada la prehistoria del boxeo, voy a empezar a hacer el boxeo argentino. Si te gustaron estos videos, suscríbete. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se acabó! ¡Se acabó, señores! ¡Lo tiró con un tremendo golpe! ¡Lo cao brillante! ¡Cumplió con lo prometido!